Mira para acá en esto Lo que te voy a decir Ese baño Está negro Y así no puede continuar No me eches más agua en el piso Porque así no lo puede vivir Usted se lava las manos Se seca ahí Se sacude dentro del lado de manos Y después se seque Con esa porca no podemos estar nosotros Estoy puesta para ti Tú vas a cambiar O yo me dejo de llamar Como me llaman ¿Me oíste? ¿Me oíste? ¿Me oíste? ¿Me oíste? ¿Me oíste?